... ... ... Vamos a dejar de pasar Y vamos a dejar más 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 Las aventuras de Gerardo el Gaitin Mágico Yo soy Magister Bagus Y seguimos con el Nue No porque esté Teniendo problemas con él Que los estoy teniendo Sino porque me estoy centrando en hablar de Pokémon Cuando no debería estar hablando de Pokémon Pero hablando de Pokémon Vamos a hablar de Pokémon En el anterior episodio hablé de por qué el tipo bicho está siendo Tratado No, no, no Uy Estoy Pasando El tipo bicho Creo que ya sabéis Que está en realidad Un tipo bicho bicho Está en realidad Un tipo bicho bicho Ya sabéis Un tipo bicho Un tipo muy bueno Cuando estás empezando Porque conseguirá Las evoluciones máximas A niveles muy bajos Nivel 20 Nivel 15 Pero luego se queda atrás Y además Es muy poco Hay demasiados equipos Que no resisten Y hablamos de Las mejoras Para Evitarte Como así Aquí no me da igual Vale O sea Que los rayos Les da igual Les da igual Bien Bien El caso es que Otro tipo que A lo mejor Tiene menos sentido Porque Entiendo a lo mejor Lo que ha generado Al tipo bicho Un tipo Inicial Y se supone Que los dos son De los dos Un tipo dragón Que Es un tipo fuerte Pero el tipo hielo Es el tipo Lo que vamos a jugar No tiene sentido No tiene sentido Tanto Tanto Como así Nunca da igual ¿Ya tuve que sea me he pillado es que veréis el tipo hielo me deja un poco se me ha ido el mando el tipo hielo es fuerte contra el tipo tierra el tipo dragón el tipo planta y el tipo o sea hace bastante daño es genial maravilloso es bueno contra cuatro tipos y eso parece bien es un tipo ofensivo pero he resistido por agua hielo fuego y acero ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿estáis empezando a ver el poder? ¿por qué? ¿sí? no ¿verdad? no ¿por qué? vamos a hacer un anular a la primera parte de aquí ¿me hagas? ¿me hagas? ¿verdad? 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 ¡Suscríbete! no te da igual bueno como he dicho, estáis viendo el primer problema ¿no? es resistente cuando el tipo llega al ataque solamente resiste un tipo se resiste a sí mismo eso significa que no es un tipo que resista muchas cosas no es un tipo que resista muchas cosas en cuanto a en cuanto a ataques no es un tipo muy diferente y además bueno no está mal lo resiste un poco lo resiste el agua lo resiste porque ya no tiene tanto sentido el acero lo resiste que supongo que también tiene sentido y se resiste así como ya hemos dicho no, no está muy bien planchada y es débil contra lucha, roca, juego y acero y luego, no sé he estado implementando algo mientras estaba disputando el tipo bicho que es la combinación del tipo roca y el tipo del tipo roca y el tipo tierra confiando a su tipo de tipo tierra y el tipo roca y ese nuevo tipo tierra no ya armadura de Kurogaras y lanza a Yomoji de cuarto creciente pues lo hemos conseguido hemos vencido al al Nue no ha sido tan difícil, no? bien es un tipo es un tipo que es decente atacando tiene debilidades decentes tiene pokemon que lo resisten decentes el problema es que solamente se resiste a su mismo es muy débil de manera decente y lo arreglaron un poco aún así arreglaron un poco al tipo hierro en la novena generación porque hicieron que el ataque el ataque el ataque granizo se convirtió en el ataque nieve lo cual le permitía aumentar su defensa sin hacer daño la y la en la 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 Esta va a subir de nivel muy rápido, voy a ponerla en la otra, va a estar lista para la armadura. La de Kurogarasu tiene menos de fredis, pero me va a hacer mucho masaje. Míralo, no rueda de manera lenta ahora, es un flash. El caso es que ese es un cambio que podría haberse mejorado. Si hubiesen mantenido que nieve hace daño a los enemigos, como tormenta de arena, lo mejor incluso lo hubiese mejorado. El ataque chuzos es un ataque que ataca varias veces, pues que aumente la precisión, que tenga lo mejor menos daño. Que aumente, que haya mas precisión para el ataque Baogélido, que es como un rayo hielo pero mas débil. Y que liofilización haga mas daño al ataque. Que tal? Ya los... Aquí no hay nada para... No... Puedo dar a la manibela, pero ahora no funciona porque... Tienes que entrar así... Y no tengo curaciones... Joder... Bueno... Ehm... Aparte de estos cambios a los ataques de AKP, que podría... Que se podría hacer para mejorar el tipo? Vamos a recuperar las costas... Ahí están... No puedo subir de nivel... Paso 1... Si, si... Te vas a sorprender de la cantidad de cosas que hay. Hemos dicho que por aquí no se puede abrir, no? Porque hay un poder que la mantiene. Y esto lo mismo. Osea que hoy hay una manera de avanzar. No... Asquero de pacotilla... Tengo que comprar munición. Sabía yo. Ahora tú, au Y ninguno de vosotros se la va a levantar Y el caso es que no tiene sentido Se supone que el tipo agua Resiste al tipo hielo Porque si echas hielo al agua El hielo se va a derretir Porque el agua está en una temperatura Diferente a la del hielo Y hay más agua que el hielo Entonces lo que se podría hacer también Es resistir al tipo agua Que el tipo hielo resista al tipo agua Ese es uno de los cambios El paso uno Vale, esto se va a activar Esto se va a activar O sea que hay que ver Donde está Action 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 Entonces si echas mucha Si echas un poco de agua al hielo Esa agua se va a congelar Al menos esa es la lógica que estoy usando Es comprensible Tiene sentido, ¿no? ¿O no? No puedo levantar Hay un montón de puertas Que pueden levantar Vale, el paso 2 Para mejorar el tipo hielo Es que ya que El tipo hielo Ya que el tipo hielo Hace Bastante daño al tipo volador Porque se supone que es un viento Que el viento O que el frío Hace que las aves No puedan volar bien Y por ello Las aves se emigran ¿Y por qué no hacemos que El tipo volador Sea poco efectivo Contra el tipo hielo? O sea que el tipo hielo Resista al tipo volador Sondebtist Al Tres Al Al Tres Al Tres Tres ¿por qué no hacemos que el tipo hielo resista al tipo volador y así evitamos que no tenga evitamos que esté tan desperdiciado eso, que tiene sentido ¿no? o no hay, es verdad que tiene ¿está muy bien? ¿está muy bien? ¿se pudo matar? ¿está muy bien? 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 Un poco más pesado que el que tengo ahora, ¿no? No, un poco más ligero, incluso. El caso es que el vídeo que digo, la mejora que digo... Bueno, la mejora que digo, que hace el vídeo, que a mí no me atrae tanto, es que intenta hacer la lógica de que el tipo fuego no debería ser súper efectivo al tipo... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!